Hola amiguitos, hi my friends, God bless you all. As you see, we already decorated our tree. Yes, como ven, ya decoramos nuestro árbol de Navidad. Mírenlo como se ve de arriba hasta abajo. Y pusimos el presebre del Niñito Jesús. Entonces, we decorated and we have the Jesus at the bottom of the tree. And I'm very happy. Estoy bien contenta porque celebramos la Navidad. I'm very happy because we celebrate Christmas. Yes, we celebrate Christmas because we celebrate Jesus. Celebramos la Navidad y celebramos a Jesús. Yes, and I want you to stay here with me because we're going now to build the train that is going at the bottom of the tree. And I want you to stay here with us. Entonces, vamos a almar el tren que va a ir debajo del arbolito. Así que quiero que esté con nosotros. Y para el próximo video, la pastora Johanna les va a hablar de qué es la Navidad. Qué celebramos en la Navidad con más detalle. In the next Video Life, Pastor Johanna will talk to you about what is Christmas and what we celebrate during Christmas. Hallelujah. I hope everybody is doing well. And don't forget to put up your tree. And if you don't have a tree, you could create one. Okay, don't be sad if you don't have a Christmas tree because I know a lot of people nowadays sometimes, you know, I don't want to talk too much, but maybe someone does their job and they don't have no money, but you could create your own tree. Yes, and just be happy and be thankful. Entonces, espero que muchos de ustedes no estén tristes si no tienen un árbol de Navidad. Así que si no tienen uno, sea creativo, ¿ok? Y disfrute de las Navidades y dale gracias a Dios por todo lo que tienen. Así que vamos a armar el tren ahora. Amiguito, como ven, ya estamos armando el tren, las vías del tren. We are already building the train tracks. My friend, look here is the manger of Jesus. Yes, looking right there. And this manger, Pastor Johanna, decorated by herself. Yes. Miren, mis amiguitos, aquí está el pecero del niño Jesús. Mírenlo ahí, qué precioso. Y este pecero lo decoró la pastora Johanna. Vamos a arreglar esa estrellita que está dobladita. Sí, miren qué hermoso pesebre. This is a beautiful manger. Oh, yeah, I'm so happy. Amiguitos, ya el tren está casi listo. Mírenlo. Espero que a ustedes les guste. Y pronto lo vamos a encender. The train is almost ready. And we will turn it on soon, 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 soon. And once again, God bless you all. And I really thank you because you always get connected. Yo le doy muchas gracias por siempre conectarse con nosotros. Y por eso queríamos compartir este momento tan bonito. We want you to share this beautiful moment, yes, because it's very important for us, because we celebrate Jesus. Porque celebramos a Jesús, nuestro Salvador. Jesus is our Savior. Hola, amiguitos. Pues ahora vamos a leer Isaías. Isaías 9, de 6 al 7. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable. Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará eso. Así que en estos versículos nos habla del niño Jesús. Y ahora se lo vamos a leer en inglés. And now, it says in Isaiah 9, 6 to 7, it says, For us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness, from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Amen. Amen. We could know from these verses that Jesus spawned. Hallelujah. Let's see the train, my friends. Awesome. Look at the train. Oh, I love it. Me encanta el tren, amiguitos. Mire que lindo. Yo espero que a ustedes les guste este video. I hope you like this video. Oh, I love the train, and it goes around the Christmas tree. So, my friend, this is all for today, and thank you for being here with us. And once again, I'm going to show you our tree. Gracias, amiguitos, por estar con nosotros y acompañarnos a poner este trencito tan hermoso debajo del aire, del árbol. Entonces, Dios los bendiga mucho y nos vemos hasta el próximo video. God bless you. See you in my next video. In our next video. Bye, bye.